Bueno, esto es lo que la televisión cubana puso del reencuentro de los tres espías con sus familiares en el despacho de Raúl Castro, el reencuentro también con ellos. Se suman a nuestra mesa Nelson Morales, hermano de Pablo Morales, muerto en las avionetas de hermanos al rescate, y Mirta Costa, madre de Carlos Alberto Costa, también asesinado ese día. Y yo, Mirta, sinceramente, sin ánimo de hacer telenovelas ni nada por el estilo, cuando vi estas imágenes, lo primero que pensé fue en ustedes, que no pueden tener ese abrazo, ¿no? No, yo no puedo perdonar lo que pasó. Y el abrazo ese duele, porque principalmente el jefe de la red avispas le echaron cadena perpetua doble, que los Estados Unidos, mucho dinero y mucho trabajo, que ellos deben estar sintiéndose bien mal. O sea, por complicidad directa en el asesinato de su hijo y de los otros tres mismos. Yo recuerdo exactamente en qué consiste la complicidad. Recuerdo que le cogieron un mensaje donde felicitaba al gobierno de Cuba por el éxito de la operación que dio al traste con la vida de su hijo y con la vida de su hermano. Él fue quien le dijo a los pilotos de Cuba exactamente el lugar donde estaba la situación y todas las medidas. Y tiene cadena perpetua porque es complicidad con el asesinato. Doble. Y eso fue un juicio muy justo. Y se le pagó hasta los abogados para ellos. Y lo que se hizo, se hizo correctamente y se lo merecía. Porque tiene complicidad con el asesinato. Tu hermano. Y se hizo un trato con el gobierno cubano cuando está como un país terrorista. Está ayudando a Venezuela a caer aquí para que hagan atentados, porque eso se sabe. Y yo no acabo de entender a este señor Obama. Ha soltado a la gente de la base naval de Guantánamo, cinco por un sargento, que era un traidor, al ejército norteamericano. Y ya esos cinco musulmanes están cortando cabezas. Ah, él no ve eso. Ah, contra los cubanos. Yo lo que le pido a Dios es que vengan más de medio millón o dos millones de cubanos para acá en Barça a ver lo que él va a hacer. Porque entonces ya tendría que hacer una acción armada contra Cuba. Esto está estipulado en la ley. Yo espero que ahora el Congreso, cuando sea mayoría republicana, acabe con todo relajo que tiene el barado. Eso es lo que yo espero. Por eso nos pareció muy importante, de verdad, que ustedes estuvieran aquí, que se escuchara su mensaje. No queremos seguir hurgando en el dolor, sobre todo en el caso suyo, desde aquel día hasta hoy. Yo no lo he seguido paso a paso. Mira, perdóname. Es una cosa tremenda, pero... Sí, dígame. Si mi mamá murió hace seis meses, si ella hubiera estado viva, ella hubiera estado aquí al lado de Mitacosti y al lado de todos los familiares y al lado de todos los cubanos que están a favor de que acaben de derrumbar el gobierno cubano ya. Que hubiera estado aquí diciendo, abajo Obama. Además, lo sabían todos por los espías. Sí, Silvia, yo tengo una teoría y es que a Basulto no lo derriban, porque yo recuerdo que ese día tú y tu esposo estaban en dos avionetas distintas. Y a última hora decidieron cambiarse, ¿no? No, no, no. Yo le pedí a mi esposo ir en avionetas diferentes, no porque yo temiera nada, sino porque nosotros teníamos en aquel entonces un hijo de 12 años y siempre puede haber un accidente, como los hubo en Hermanos al Rescate con los hermanos Lares, para que uno de los dos, si pasaba algo con una avioneta, se caía o algo, estuviese. Pero él insistió en ir en la misma avioneta con él. Por eso te digo, yo me acuerdo de aquel detalle. Yo siempre he dicho que a Basulto no lo derribaron, porque tú estabas en esa avioneta, porque no iban a derribar una avioneta con una mujer dentro y eso iba a traer unas consecuencias publicitarias. ¿Y quién le dijo que tú ibas en esa avioneta? René. René. René, que está ahí, cómplice también, sabía todo lo que había pasado. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos regresar de nuevo a Jorge de Armas, que es quien tiene un punto de vista distinto para no estar hablando... No, 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 usted, le estoy despidiendo, muchas gracias por haber estado aquí, ¿no? No, 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 no hablemos de la persona en ausencia, ¿no? No hace falta. Entendemos su dolor, usted no quiso sentarse en la mesa donde con él... Yo no me he podido expresar todavía, yo no me he podido expresar todavía, déjame entonces cito. Sí, bueno, vamos a una pausa de regreso, es que tengo que ir a una pausa. Sí, ok.